... Legendas, es un programa semanal con muchas anécdotas de nuestros grandes invitados. Nuestro hilo conductor es la no violencia en los estadios. Que todos se enteren que el fútbol no es violencia. Te invitamos a ser parte de este gran proyecto. Ven, anuncia con nosotros. Leyendas, siempre hay algo que contar. Esta tercera temporada, en leyendas, tiemblen porque volvimos. ¿Y qué pasa? ¡Es calladito! ¡Motoburro también en el vecino! Como nuestros grandes invitados, porque el fútbol no es violencia. ¿Y por qué no se sonreí? Porque la perdi, ¿quién quiere que me... ¿Aguien quiere que celebre? ¿Y cuál me grito de tono? ¿Uno queda caminando así? Para mí es un orgullo y una gran satisfacción de eso, de compartir momentos especiales. Leyendas, siempre hay algo que contar. Muchas cosas más que contar. Para la próxima, continuará. Hola, ¿qué tal? Iniciamos. Leyendas, siempre hay algo que contar. Leyendas de Barcelona, leyendas de Melec, leyendas del fútbol ecuatoriano en este espacio en el que se desclasifican temas, situaciones y vivencias con nuestros grandes invitados. Y como siempre, en grata compañía del inefable Carlos Alberto Juárez. Kuki, ¿cómo anda? Bien, bien, Robert. Bueno, un saludo muy grande también a la Perla. Bienvenido. Bueno, ahora después das vos el nombre del gran invitado que tenemos el día de hoy. Un saludo muy grande a la gente que siempre nos sigue en leyendas y cada vez somos mucho más. Y bueno, después de las vacaciones, que volvemos a encontrarnos amigos y para volver y seguir con muchas ganas de hacer leyendas. Es correcto, es correcto. Y en grata compañía de José Luis Perlaza. José. ¿Qué tal, Robert? Contento, contento a seguir en esta senda. Y ahora es completo, ¿no? Dale la bienvenida al señor Carlos Alberto Juárez. Al señor Carlos Alberto Juárez, por favor. Bienvenida. Sé que la ha pasado muy bien. Espero haya disfrutado muchísimo de su familia, sus hijos. Muy bien, muy bien. No salía de casa por su nieta. Ah, su nieta. Su nieta. Su nieta, muy bien. Claro, no me dan tiempo a que me mueva mis hijos. No, la verdad la pasó muy bien y esperamos que esas energías la transmitan. Dedicado al arte culinaria. Ya. Lo que comí. Acá también. Lo que comí. Acá también. No, acá no. No, no. No, no, no. Sonó feo eso. Acá también, pero vos sabés para dónde vas. Yo vos te conozco la cabeza. Yo conozco esa cabeza. Yo conozco esa cabeza. El arte culinario y no te dan. Sí, pero yo conozco esa mentalidad que tenés vos. Bueno. Agradecí. Decía un video corto que está circulando por las redes hace poquito. Le decía al Chinto Espinosa, conozco tu historia, cumplí. Y le repitió, conozco tu historia. Y en leyendas, donde siempre hay algo que contar, equipo completo. Y pues, como no puede ser de otra manera, en este reentré de Kuki Juárez después de vacaciones, con un gran invitado histórico, legendario, inmortales. Y pues, yo creo que en las tres encasillamos a este señor que tenemos acá presente, don Luis Capurro. Bienvenido a Leyendas. No, gracias por la invitación y es un gusto, pues, de que ustedes me hagan venir, me han invitado, ¿no? El Kuki ya me ha invitado hace mucho tiempo, pero la vez que me invitó he estado en Nueva York, ahí hablamos, pero me imagino que el día martes estaba por la playa, ¿no? No quiere venir, pero no es que no querría venir, sino que me olvidé, me fue allá, entonces le dije para hoy día y aquí estamos, ¿no? Yo creo que es importantísimo. Y mira lo que enfatiza Luis Capurro, la gente dice eso. A veces son las ocupaciones múltiples los invitados. La gente no sabe cómo lo ha pedido, maestro. La gente cómo lo ha pedido, así como lo piden a Héctor Carabalí, y así como piden una cantidad de gente que ha mostrado su calidad y su fútbol en el país Kuki, pero no siempre es fácil tenerlos a todos. No, lógico, lógico. Aparte uno constantemente no está como cuando estábamos jugando, que por ahí lo ves todos los días. Hoy, después de que uno se retira tantos años, está dedicado a otra cosa y es complicado coordinar los horarios, por ahí están ocupados y no es tan fácil, pero siempre fue, siempre, vos sabés, Robert, José Luis, que siempre tuvimos en mente de poder traerlo al gran capitán acá. Y bueno, hasta que el día se dio, como les dijo Capu, que el día estuvo complicado y nosotros lo entendimos y bueno, el día de hoy estuvo acá, así que hay que aprovecharlo y que cuente todas las anécdotas que debe tener. Las anécdotas las tiene usted, yo no tengo ni una. Las anécdotas son suyas. No, no, pero alguna tenés capaz. Antes que prenda las luces había una, había una que estaba contando. José. No, siempre, siempre va a ser bueno traer, no, el representante creo del fútbol moderno, desde Capurro para acá la gente transmitió todo eso, las ganas, el deseo y un hombre que nunca se dio por vencido en un campo de juego. Para nosotros como hoy ex futbolistas es un placer tenerlo acá y mostrarle a la gente, a los nuevos muchachos, quién es Luis Enrique Capurro. Aparte, perdón, aparte en su momento fue el mejor lateral de Sudamérica. Así que bueno, hay que aprovecharlo. Bueno, eso es chévere, ¿no? Restos de América versus restos de Europa que se perdió y nunca más. Bueno, yo pienso que sí, mira, cuando yo salí a jugar al profesionalismo en Filambanco, el primer año que yo salgo y debuto en primera, ese año me llaman a la selección. Ahí fue la Copa América en el año 87, en Argentina, que ahí quedé nominado el mejor lateral de América y en el 93 que hicimos la Copa América acá en Ecuador, también por segunda ocasión. Entonces yo creo que es un privilegio para mí de que me hayan tomado en cuenta porque yo era un muchacho que recién salía novato, mucha gente estaba en contra mí de que por qué me llevaban a la selección, que era joven. Mira, anteriormente jugaba la gente experiencia, ahora juega la gente al revés, la gente joven. Pero en esa época habían laterales como Claudio de Alchívaro, o sea, no estoy menospreciando. Otros estaban por delante mío, entonces, pero tú sabes que aquí en nuestro medio hay periodistas que son barcelonistas, donde decía que yo lo escuché a piquito, ya yo no tengo pelos en la lengua para decirlo, yo me acuerdo que iba en un taxi y dije, no, señor Capurro, creo que Claudio ha sido el más marcador que él y tiene que estar él ahí, no yo. Pero a raíz de que a nosotros nos iban a los tres más jóvenes, era Holger Quiñones, el Tractor Preciado y mi persona. Que aquí viene el entrenador Antoniño, que para descanse ya murió él. Aquí no viene nadie más, ellos se quedan. Ahí nosotros fuimos a la selección, entonces, desde ahí yo comencé. Pero antes era difícil, difícil jugar en la selección y en equipos así como Barcelona en el MLE porque jugaba la gente de experiencia, gente ya con... Era muy difícil. Es lo que vengo recalcando siempre yo, que antes era muy difícil jugar en primera división. Porque tenías muchos jugadores ya con experiencia, jugadores grandes, no de 30 y pico, pero ya jugadores de 24, 25 años para arriba y con mucha experiencia. Y después un pibe de 17, 18 años se le hacía muy difícil. Y hoy en día es al revés, como lo dijo Capurro. Hoy en día es al revés, hoy en día es más fácil llegar a jugar en primera división. Estamos hablando que cuando debutó tenía 22, 23, 24 años. Más o menos 22 años. Hoy en día ese jugador ya tiene que estar ducho para poder hacer una carrera. ¿En su caso con formativas o...? No, pero nosotros no tuvimos ninguna formativa. Por eso es que nosotros salimos de la playa. ¿Cómo fueron sus inicios en Esmeralda? A eso iba. Yo en Esmeralda íbamos a jugar a la playa. Acuérdense que los domingos la gente estaba full ahí. ¿Playero? Todo, usted ve que el pelotero que salió de Esmeralda, que jugó aquí, que son los mejores, salió de allá a esas playas. ¿Desde los cuántos años está en la playa? Tendría unos 14, 15 años. 15 años. Y de ahí salimos nosotros. Hay veces en las canchitas esas de tierra, me acuerdo que ahí en el hospital Delfina... Delfina Torre de Coche. Había un espacio ahí, había una cancha que uno jugaba como 9-9. Me acuerdo que ahí iba la Pantera Benítez con el gajo, para descanse, está Iron Castro, Maximino, todo eso. Las 9 venían a jugar ahí. Ahí nosotros... Y eso se llenaba. Pero el pelotero, pelotero salió de la playa, de Esmeralda. O sea, nosotros nunca tuvimos una escuela, como hay ahora. ¿Ya? Y de ahí, Lucho, de ahí de la playa, ¿cómo fuiste? ¿A dónde fuiste a jugar primero? Patria, me parece, ¿no? Yo jugué en Patria, de allá de Esmeralda. ¿Ya? Yo jugué ahí, en ese equipo. Entonces, yo me acuerdo tanto que estaba un primo mío acá en Guayaquil. En Patria y aquí en Guayaquil. Un primo hermano mío. Entonces, había un equipo que se llamaba Millonario allá. Se había venido el lateral derecho, el arquero, y mi primo que era central, porque era... Entonces, ya tenía como un mes más o menos acá. Y me dice, pariente, vámonos allá que están a... Y le digo yo, como salgo aquí, como el pasaje. Ya. No, no, no. Yo cogí una funda. Yo no le dije a mis viejos por dónde ibas, sino una fundita, como tres par de ropa. Y me vine con él, porque yo ya venía respaldado, porque... Como era mi primo, ya estaba acá, ya le iban a comprar a ellos. ¿Ellos sin saber? No, pues... ¿Cuál? ¿Los padres de Luis Capón? No, no sabían nada. Yo no les dije nada, sino que me vine... Si no, no me dejaban venir. ¿Se escapó? Me escapé, escondido. Y ya como mi primo vivía en un hotel, ya yo estaba con... La comida, acá y todo eso. ¿Ya? Y yo me acuerdo tanto que vine aquí. Estaba en ese tiempo, Cortijo Bustamantra, el entrenador. No que jugó en Barcelona, que en Paz Descanse también ya murió. Y estaban todos los dirigentes, íbamos a hacer fútbol. Mi compañero me... O sea, el compañero que había venido allá, que le iban a comprar, era lateral derecho. Y yo era lateral derecho. Pero yo no me meto en ese puesto, sino que yo juego de... De volante cinco, que también jugaba allá. Entonces, llegan, me acuerdo tanto que estábamos en Fertice, llegan Mele. Y no tenía cancha. Y como Pátria tenía en la calle, entonces hicieron fútbol. Y los Valenbiur, estábamos acá afuera nomás. ¿Los quiénes, perdón? Los Valenbiur. Entonces estábamos acá afuera, viendo acá, y los titulares que ya estaban, jugaron allá. Entonces, al otro día, como ese día viernes, hacíamos fútbol en la escuela de fútbol. Atrás del Estadio Modelo. Entonces me dice un compañero, me dice, vea, metas en su puesto que usted es mejor que el mago. No sé, cuando dice, corte es un marcador, acá está, ya acá estoy. Y estaban toditos, lo dijeron de cuando me vieron. Y yo escuchaba que decía, este es el hombre que necesitamos, pero no que yo pasaba por ahí. Este es, este es. Y ahí alguien me llama y me dice, tu pase. Mi pase es de Esmeralda. Es del Patria Esmeralda. Ya, ya dice, mañana te va a hablar allá. Pero yo me acuerdo tanto que, por ejemplo, mi pase lo vendían como en 60 mil sucres, que eran billetotes. ¿Y en Patria con quién tendría que hablar? Con Vallejo. Con Vallejito, porque era el dueño de ese equipo. Entonces, el man pidió mucho. Ya, por ejemplo, yo dije, ya no voy más, me quedé, me quedé. Como a los 15 días, mandan de aquí un gerente de una compañía que era el presidente, era el dueño. Manda al gerente, unas camarones, a buscarme. Miren, miren cómo es la vida, a buscarme. No es que yo, yo vine, pero ya no quise saber nada, ya no venía y me va a buscar. ¿Y qué buscando? Oye, ya pensé que no venía más. Sí, ya no venía más. ¿Está aburrido? Y ese, me ha ido con suéter así, pensando que hacía frío allá. Y nos va a buscar, nos va a buscar a mí y a otro muchacho también. No sé, nos fuimos. Y dice, hermano, oye, llame a dónde que venden esa comida, porque ustedes comen aquí, ese encocao. Llevamos a la playa y a comer ceviche, en los barques había en la playa. Y la gente estaba jugando y le dije, tomémonos unas bielitas, pues. Compramos como tres bielas. Bueno, nos vamos a las dos de la tarde. Pero yo salí, es prestado de allá. Ya, prestaron el paso, ahí salí yo. ¿Y ahí tus padres? Tampoco nos digo que no sabían nada. No, no, pero cuando vos regresaste, ¿quién te...? Ya, pues ya estaban contentos, pero ahí ya me vine otra vez, que ya no sabían nada por dónde me había ido. Todo el tiempo a la escondida. A la escondida. No, pero te escapaste la primera vez. Y cuando regresaste, ¿qué te dijeron ahí? Que a dónde me había ido. No, yo le digo, yo estaba por allá, pero tú sabes que los padres anteriormente, era difícil. Ya estaban por allá. Esos manes, tú les decías algo y con la silla te la tiraban allá. Había respeto. No como estos muchachos de ahora. Ah, entonces se retribuyen. Tú les dices algo y de allá te tiran un camión lleno de piedra. Antes era difícil. Entonces, así yo vengo para acá. Ya. Entonces ahí en Patria jugué dos años, que ahí mi profesor fue Dufer Alma. Cogió ahí como entrenador. Y Moncayo, me acuerdo tanto también, que fue el primer entrenador que yo estuve ahí. Y ahí, así yo llegué ahí. Y de ahí, yo me fui a Milagro Sport. Yo jugué dos años en Patria. ¿Pero siempre a préstamo? Lo que pasa es que, mira, cuando yo salgo de Esmeralda, yo iba yendo el veterano, pensaba que me apoyara para el pasaje, para venir. O sea, yo me tenía... ¿El veterano era? Vallejo, Vallejo. Muy conocido de Esmeralda. Sí, era pintor de... Él pintaba, enderezaba y pintaba carlos. Talleres Vallejo, sí. Entonces, no me apoyaba y... Pero yo sabía que yo venía acá, yo me iba a quedar porque yo, o sea, confiaba en las condiciones que yo tenía. Y nunca, nunca. Entonces allá, yo salí prestado, se cogió la plata. Donde viene para acá, me dice, usted me trae el contrapase, pero yo no se lo di nunca. Aquí andaba el contrapase. Entonces, ya ve que yo ya leía, yo estoy libre, ya no se leía, pero él iba a mi casa, pero yo no se lo di. Ya. No es que yo no se leía porque no quiere, sino por lo que yo iba a pedirle. Nada. Y él más, nunca había un apoyo. A otro apoyaba, pero a mí no me apoyaba. No sé si no tendría confianza él conmigo. Ya. Entonces, cuando yo llego acá, diré las anécdotas. Cuando yo llego de Patria, yo llego a Milagro Esporte. Me acuerdo que yo le vendí el pase ahí a... A Milagro Esporte. A Milagro Esporte. ¿Negoció directo? Directo. Y ahí... Y me acuerdo tanto que ahí estaba el Patón Alvarado, era el entrenador. Y ahí... Y llegamos allá y yo le vendí el pase al alcalde. Me acuerdo como cien pipí, me acuerdo tanto que era. Esa plata. ¿Cien mil sucre? Más o menos. Ciento cincuenta o algo así, ciento treinta, no me acuerdo bien. Ya, se la venden. Entonces ya me dieron casa, me enrolaron ahí el municipio. Éramos como trabajadores del municipio. Oiga bien esa anécdota. Me enrolaban como trabajadores del municipio. Como empleados. Como empleados. ¿A Tulio también le pasó eso? No, Tulio no fue ahí. Entonces, bueno, entonces yo llegué y estuve ahí, estuve ahí. Me acuerdo tanto que eso era en la... Fue la corriente del niño por el 81, 82, creo que era esa cuestión. Que llovía. Todos los días y noches, relámpago de trueno. Y yo me acuerdo que... Yo fue, como decía, un día viernes hicimos fútbol. Pero siempre andaba el hermano del alcalde ahí que le decían el italiano, un viejito. Y entramos a jugar y ese día que hizo sol, secó eso. Le hago un gol. Y el hermano dice, este es el hombre. Este es Chicho, cómpralo nomás. Chicho Centenario. Chicho Centenario. Ahí Chicho metió ficha. Me compraron. Yo estuve ahí meses, meses. Pero yo después, cuando yo estaba en mi casa, iba el patón al varado. Mira la anécdota que te voy a contar aquí, que no saben ni historia cómo yo llegué. Iba a golpearme a mi casa. Me dice, Capurrito, usted... Dice, quiere ser libre. El año que viene, le digo, el profe, ¿cómo? Y me saca un papel. Y yo leo. El contrapazo. No, pues si yo le vendí, pues... Vea, no sea malito. Ya, pues yo ya comencé ya... ¿Por qué? Porque el alcalde tenía unos señores que eran manos de derecha ahí. El alcalde no sabía de... De fútbol. De fútbol. Entonces, había un periodista y el patón que creo que se habían confabulado ellos ahí. Entonces, es como que yo le diga, Kuki, vamos a inscribir a este jugador. Entonces, tú firmabas nomás. La voz en blanco. Y esos manes... A su gusto y antojo, claro. O sea, yo leo, profe... No, no, no. Yo esas notas yo no he hecho nunca. Fue como tres veces. La tercera vez me... Pero cuando él iba, mire la chanchada que él me había hecho. Cuando él iba, era porque ese pase mismo lo había vendido ya acá en Filan Banco. Ya estaba todo arreglado. Todo anexado. Todo arreglado. Entonces, cuando él me iba a buscar y le decían que por qué yo no iba. No, él es enemigo ahí y uno por eso es que no quiere... No, dile que venga. Pues ya cuando lo apretaron al mar. Entonces, la tercera me... Me dice a mí, le digo, profe, ya venía así como diciembre. Y Lázaro. Le necesitaba ya... Claro, pues. Y ahí... O sea, yo... voy allá. ¿Y recuerda cuándo le iban a pagar? No, pues. Por el pase, no sabes. No, si él ya lo había vendido. Él tenía el contrapase listo, en blanco, no dice. Él ya lo había vendido, cuando ya había vendido ese pase. Estaba arreglado. Yo sin saber ni leer, ni escribir. Él ya lo había vendido, pero... Lo apretaban acá, entonces él iba para allá. Yo no sabía nada. Yo no sabía nada tampoco. Cuando yo llego ahí, le encuentro a don H. Pariente. No, venga nomás pariente que aquí estoy bien. El difunto. No, el otro. Vilma, Vilma. Yo que jugué central. Ya, yo subo. Luego ahí al vicepresidente, a Ochoa. Ah, 120, dice. Me había vendido en 120. O sea, que yo me llevaba los 100 y el mal los 20. Pero ya viéndolo bien, ya después, viéndolo... Bueno, ¿y cuánto que me ha vendido este hermano? Le habían dado como 500 mil Sucre. Pero bueno, yo como estaba acá, o sea, no le hice... Pero él andaba por los techos ya. Porque eso hubo un pito aquí, la televisión, radio cristal, que mi mamá vino acá llorando. No, yo no he hecho nada. Yo no sé, no. Entonces, yo llego a Filambanco así. ¿Pero su mamá cómo así, maestro? Es porque sale, radiaron pues todito. Ah, yo veo. A nivel nacional salía todo esto. Que era Capurro que había hecho esa... Sí. Porque ahí decía el final, dice, ah, la estrella la van a meter prisa. Pero yo no sabía nada. Ya, él ya había cogido otro contrapazo y lo había ido a vender ahí, yo sin saber. Entonces, cuando yo llego ahí es como 120. O sea, que yo me llevaba los 100 mil y él los 20 mil. Ya, ya le digo, no es porque sacó una libreta y me llevé como 20 mil sucre. Me fui, pero me regalaron un radio así. Y yo, Filambanco y yo toda la mañana lo vi al rey. Y esas noticias eran, oye, que a la figura que por aquí lo van a meter preso porque ha falsificado y yo sin saber nada. Ya, entonces, nos vamos a hacer pretemporada Filambanco a playa, me acuerdo tanto. Todos salían ellos metidos. por si acaso. No sé, acá me mandan dos abogados acá. Me acuerdo que era el abogado Salto y el finado Kiko Montenegro. Guillermo Salto Juárez, papá de Erika. A ver qué, no, si yo no he firmado nada. Yo no he hecho nada, le digo. Ya, entonces, no, no sé, cómo llegaba allá porque mi paz estaba acá vendido aquí a Milagro. Ella me dice quédate tranquilo que no va a pasar nada. Pero parece que de ahí el presidente lo llamó a Chicho, le digo, oye, parece que le dieron otro billete más. Se quedó todo quieto. Se quedó todo quieto. Así yo llego a Filambanco. Lo que pasa es que en esa época para la gente, el alcalde de Milagro tenía la conexión política que gobernaba el país. Claro, pero no, no, no se imaginaban de lo que iba a pasar. Es lo que había hecho, es lógico. Ya, él tampoco no hizo nada. Lo que pasa es que, por ejemplo, como era el presidente, él pedía la firma, vamos a inscribirlo a Juárez, vamos a inscribirlo aquí, a Perlaza. ¿Qué hacían firmar? Es lo que hacían firmar y ellos llenaban. Entonces, así fue la llegada a Filambanco. Y en Filambanco, o sea, yo tampoco no le dije nada, pero el que me vendió andaba por los techos, por Riobamba, andaba como ocho años perdidos. Y después yo, una vez que yo tenía un negocio por acá, venía una camioneta que las naranjas, las naranjas, venía montada. Y nadie, profesor, le dije, ahí saludamos, pero yo no le dije nada porque me dejó un buen equipo. Y en ese equipo a lo que yo llego, yo nunca tuve problemas económicos. ¿Cuánto tiempo tuviste? Cinco años. ¿Desde qué? El 83 que yo llegué. ¿Para 87? Ya, porque el 82 se jugó, entonces Filambanco comenzó a jugar dos, tres, comprar dos, tres, los mejores jugadores de los equipos así de segundo. Ahí se para ese equipo. Porque era el equipo del banco. Claro. Era el equipo del banco. Un equipo económicamente. ¿Cuál era la relación con los presidentes y los dirigentes de ese momento en Filambanco? No, en esa época estaba Miguel Badiu, calidad de persona. no como persona. Excelente, no había ningún tipo de inconveniente ahí. O sea, todo el mundo andaba bien, o sea, te apoyaba. Más que todo, cualquier cosa, no, no, el banco se cargaba y tú lo que tenías es que enfocarte en lo... Pero los abogados arreglaron, ¿nunca hubo de pronto un policía que estuvo detrás? No, no, no. Nunca, nunca. Nunca eso. ¿No se llegó a eso? No, no se llegó a eso porque ellos arreglaron allá con el alcalde. El alcalde no... Ni el alcalde tampoco le dijo nada. No. Una vez yo lo encontré con la mujer de Boa y ella, usted me quería meter preso a mí. Y yo no he hecho nada. Usted tenía que meter esos perros que tiene ahí. Que tenía usted de confianza, esos que le llenaban los papeles, esos que tenía que haber metido preso. Ay, ya, me dice, se reía nomás. Y en esa época en Filambanco, del 83, ¿qué estabas ahí? ¿Quién más tuvo con vos en Filambanco en esa época? Esos cinco años que estuviste ahí. No, ahí Filambanco armó un equipazo pero ahí estaba me acuerdo estaba Freddy Bravo, los dos bravos, Cholo Bravo, estaba Marcelo Hurtado, Cubi, estaba Noé Macedo, estaba un tal Alonso que llegó un paraguayo creo que era, Aparicio, estaba Macario, Cetre, Zapatón, Valencia, Paulosera, bueno, un equipo respetado. ¿Alcides? Alcides llegó cuando yo ya salí de ahí, ahí llegó Alcides. Y después de ese lateral que era por derecha que escuchaba a los dirigentes, ¿cómo así llegó al lado izquierdo? Bueno, al lado izquierdo yo llegué, cuando yo llegó a Filambanco estaba el profe Eduardo Macías, no sé si lo conoce. Entonces me acuerdo que andaba marcando el petizo Santillán en uno que jugó en Meleza, ese milagro, cuñado de Cubi. Entonces yo, Ciro Santillán. Entonces yo llego ahí y él andaba de titular. Entonces me acuerdo tanto que, pero yo andaba en la banca, me acuerdo tanto que jugamos con América y América nos ganó 1-0 allá. Porque América era un poco chiquitito y el más grande era el Samuraya Valdes. Eso metía en patas que daba miedo. Ni se ponía en el Samuraya. Sí, la chapa Samuraya Valdes. No sé si se recuerdan ustedes. Y era un equipo bueno porque América era un equipazo también. Hay chiquititos todos los Valdos Páez. ¿Es América? No sé si... Ahí estaban los Valdos Páez, los hermanos Páez jugaban ahí. El Chiche Cáceres, todos esos salieron de ahí. Era un equipazo que tenía. ¿Ya? Entonces cuando yo llevo ahí a Filambanco y acá en Guayaquil me dice el profe ¿Tú sí puedes jugar ahí? Le digo claro. Yo no tengo problema con ninguna de las piernas. O sea, pero la pelea era dura con el lateral que estaba jugando en ese momento. Claro. Era bravo. Porque él marcaba bien pero lo que era lento. ¿Ya? Pero era un tipo que marcaba muy bien. Lo que pasa que era más rápido. Entonces le digo claro, pues si uno es lo que quiere es jugar. Ya entonces usted va con Católica. Me acuerdo que jugamos aquí. Yo hago un saque porque yo sacaba larguísimo allá. Se las metía allá adentro. Y llega Don Appa y pingol. Ganamos eso. Ahí me quedé. Ahí me quedé. De ahí la cogí. No la aflojé. Ya porque el equipo ganó. Ganamos dos ceros. Y de ahí para adelante. De Filambanco termina la temporada. ¿Cómo llega? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Cinco años. Cinco años estuve ahí. En lo cual pues me fue muy bien. Ahí llegamos a un vicecampeonato. Barcelona quedó campeón y nosotros quedamos segundo. Jugamos las libertadoras con con Newell. De Rosario en Newell. ¿Vos fuiste a jugar? ¿Ah? ¿Fuiste a jugar con Melec? No, no, no. No, pero después en el 93 fuiste a jugar con Melec con el regreso de Maradona. El regreso de Maradona. Sí. Entonces ahí jugamos esa copa libertadora. Pero en esa época y nosotros preguntamos siempre esto y los tiempos cambian y tal el muchacho que llegaba del equipo chico y tal era también por los grandes utilizado para los mandados se le aplicaban o hombres serios que no se dejaban desde esa época siendo chicos. No, no. Es que habían habían pelados también que eran más criados. Pero yo casi no, no, nunca. Aparte siempre. Sí, aparte. Lo que pasa es que los muchachos se pegaban más cuando ellos iban se pegaban más a uno ya porque uno ya tenía experiencia y uno siempre iba a ir al frente para defenderlo. Pregúntenle a Iván cualquiera de ellos entonces ellos se arrimaban a uno. No, pero yo digo desde la época de Filambanco, por ejemplo. Que era jovencito. Que era joven todavía a Capurro. No, no. Yo nunca tuve ese tipo de inconveniente. ¿Con ninguno? Con ninguno. ¿No te mandaban a Capurro a comprar nada de eso? No, yo nunca. No, tú me dices pásame, yo te lo paso. Pero así que cogían como a otros y decían oye anda cierra la puerta. No, no. A eso, a eso. A eso, claro. No, nunca, nunca. Y yo tampoco hacía a algún muchacho. No, no. Ellos se arrimaban al Cholo Candelario que yo hasta palo le metía llegaba acá porque el Cholo cuando llega el Cholo no sé si es que andaba en alguna banda no sé. No se lo suben a primera ahí. Pero el Cholo como que le picaba en las manos así como como Ramón cuando cuando salía le dormí sonámbulo así. Ya. Entonces cuando tú oías que yo oye que se me perdió esto pero yo el Cholo ya venía acá me dice capitán dice que yo soy ¿y tú dónde andás ¿qué andás haciendo por ahí? Entonces venía y se metía acá conmigo porque yo lo iba a defender. ¿Se refugiaba? Sí pero ya la gente sabía que el Cholo ya los dedos le caminaban así ya pero él en DMV a mí me aprecia bastantísimo sí él me aprecia bastante porque mucha gente le quería pegar y a veces uno sale no se refugiaban todos ellos acá porque hay otros que cuando ya están para el retiro y llega la juventud tú ves que ya te va desplazando entonces se ponen molestos ya se ponen molestos a caerle patadas a los chicos no si como ellos te ayudan nosotros también nos ayudamos a ellos pero hay muchos jugadores que son celosos cuando llega la juventud y ya comienza a a desplazarlo entonces ya lo ven mal que por aquí bueno parte física cuando estás corriendo un muchacho te quiere pasar sí es como cuando también fuimos a Barcelona también ahí métele nomás que nadie te va a hacer nada con Bayron acá ya aquí nadie te va a hacer nada entonces así es con Bayron Tenorio a propósito que es seguidor fiel de este programa que siempre nos están viendo ¿bajó o no bajó? cuando nos fue a visitar usted maestro no bajó ¿qué pasó? lo que pasa es que yo oye me llevan uno un amigo mío que es melexista me dice oye me miraba así nunca pensé que iba a andar con usted usted era mi ídolo entonces me llevan a una cancha del potrero que le llaman por el bron me dice vamos que la gente quiere verlo quiere conversar con usted dice allá en un bloco de Bayron yo lo llamo y no bajó porque le tocaba porque la gente ahí llega y toma y Bayron que no le gusta entonces me dice maestro no bajó porque yo me conozco no voy a trabajar mañana si me estás escuchando para que mañana tengo que trabajar yo me daño se me complica no bajó y uno entiende porque usted sabe que ayer nadie ni estuve agitado un día que falle te botan del trabajo es complicado una vez Bayron año 97 de Barcelona pasa el Emelec que jugó un año con nosotros en Emelec Bayron una vez le dijo a Omar Quintana 16 años pasan rápido y a quien fue que llamó que le dijo oye viejo le dice al guardaespaldas defiéndeme que este me quiere me quiere matar me quiere matar empezó a gritar Omar era terrible también yo nunca lo tuve a él pero un caballero excelente persona como persona era 10 puntos pero cuando se le metían los cocos le pateaban era difícil yo gracias a él nunca lo tuve pero como persona calidad oiga ahorita toco un tema de Luis Capurro no dejarlo así es importante para la gente más que todo dice que hay quienes se sienten desplazados y empiezan a meter pero Luis Capurro todavía me parece que estaba jugando en Santa Rita de Vinces cuando la selección ecuatoriana de fútbol llega a su primer mundial y muchos fueron y usted no fue considerado ¿qué pasó por ahí? La trinca la trinca esa fue la trinca el presidente ¿cómo fue? ¿qué pasó? lo que pasa es que ahí había un presidente que era así conmigo pero él ya había salido lo que pasa es que ya como lateral o sea tú ya tenía ya como 38 años ya no estabas con la misma fuerza misma dinámica yo me acuerdo que me dice el mamete este es central y ahí tú las agarras toditas pero el presidente que había entrado ya se iba con su doble discurso ya el presidente que estuvo renunció no sé yo me acuerdo que estaba en liga y Bayron estaba ahí conmigo y cogimos un programa y lo matamos a Chiriboga ya porque Chiriboga quiso blanquear la selección ¿y a dónde no hay negro? es imposible es imposible porque en la época en la época no sé si se acuerda usted de Carlos Torre Garcés y de Sevilla que él quería limpiar que no quería negro ahí pero lo dudo porque en todo la mayoría en todo el mundo hay en todos los equipos hay aparte de la mayoría un nicho la mayoría más bien hay que ver dónde no hay claro entonces nos entrevistaron y le digo parece que este señor le está quedando grande la federación porque en la época que yo estuve en la selección nunca hubo este tipo de racismo nunca hubo este tipo de inconvenientes todos éramos iguales claro que uno tiene más afinidad con otro pero eso no quiere decir que uno se lleve bien ya todos nos llevamos pero así así comenzó entonces a mí me llevan los primeros partidos que fue que jugamos con con Brasil ahí en Brasil no con Uruguay Uruguay nos ganó como 4-1 porque ahí expulsaron a uno y nos metió 4 y con Brasil esos dos partidos yo jugué 2-1 de Brasil que te iba ganando que te iba ganando íbamos ganando claro íbamos ganando y de ahí Brasil nos gana 3-2 ya con Colombia ya fui al banco y de ahí hasta que ya me limpiaron y el bolillo recién habla como a los 10 años que le hacen una entrevista que lo escuché por ahí que dice que él metía 15 y los otros 10 lo metía en la federación entonces había negociado ahí lo llevaron a Guerrero exacto o sea yo no tengo nada con Guerrón pero ya él quería el del Quito Raúl Raúl lo llevan a Guerrón pero eso fue ya confabulado por el por el presidente porque como le dimos duro entonces lo sacamos de esos negros porque el man así trataba y yo lo escuché pero Guerrón es blanco no pero era del Quito era del Quito yo me acuerdo yo me acuerdo tanto que una vez yo estábamos nos había llevado a Maturana a ver allá el Olímpico Atahualpa partido ahí la selección estábamos viendo el partido y ellos iban adelante Chiriboga y otros tres, cuatro más iban adelante nosotros que atrás pero iban hablando a estos negros no les paga y vas a ver como y ya era racista que hablaba de los negros y de los negros se sirvió ¿cuántos años tuvo en la en la presidencia? como 15 años creo ¿cuánto vivió nada más? ya pero mira la vida le da sorpresa mira con lo que salió ¿pero afectó no haber ido a ese mundial? claro no es que yo iba a jugar el mundial pero estar ahí estar ahí por lo menos a jugar que sea 20 minutos era cerrar un ciclo nada más importantísimo ya pero el bolillo habla de que que él metía 15 y lo 10 y lo metía entonces ¿su relación con bolillo cómo era? no bolillo era un bacán ese güey ese más era un un bacán porque tú llegas a veces no es necesario la plata sino el entorno que tú tienes con el entrenador los jugadores bolillo era un tipo que iba a pelear contigo vamos a pelear muchachos ya entonces está que jugador tú viendo que el entrenador pelea por ti y uno se va a matar ahí se mata por la cancha pero Maturana era un tipo con ternos acá medio aniñado ya yo me voté de la selección por esa misma que Maturana no defendía a nadie ustedes no sabían ustedes que yo me le voté que veníamos de una veníamos de una Copa América de allá de Uruguay de la frontera Uruguay ¿cómo se llama allá? estoy pensando eso ¿Para eventos? bueno ahí ahí hubo una Copa América ¿qué año fue la última Copa América en Uruguay? en Chuy Chuy bueno algo así de frontera entre Brasil esa bueno nos tocó tirar carro como 5 horas de allá llegamos a Brasil en avión como 2 horas en auto por allá yo terminé ¿sabe qué profe? no vengo más porque yo ya me había dado cuenta Maturana no peleaba por nadie pero vea mi hijo no profe no vengo más se acabó no peleaba por nadie entonces cuando tú te das cuenta que tú no peleas por la gente que está en tu entorno claro no se nos pasa nada pero tú estás peleando es para ti tu plata no a veces no es la plata sino la ¿cómo se dice? la unión la buena convivencia la buena convivencia de entrenador jugadores ¿ya? si tú tienes un buen léxico un buen verbo no es necesario que traes el mejor técnico del mundo sino saberle llegar al jugador y tú convences y Bolívar era un tipo que vamos para el frente a mi viejo le digo profe viene la familia vaya ¿a qué hora viene? a la hora a las 10 ahí está a las 10 entonces tú te vas ganando la confianza del entrenador pero cuando tú salías de la cancha tú era un era un soldado pero sin embargo se dejó claro pero eso nadie sabía recién lo tirado en Colombia como a los 10 años entonces como que el discurso no fue completo claro no, no pero de ir al frente defenderte Bolillo estaba ahí no sé es un tipo que sabe llegarle al personal sabe llegarle al jugador entonces eso es bueno ya y tú ibas al frente con esto me acuerdo una vez que estaba yo peleando no es que por la plata sino una vez que ya hemos trabajado como 15 días y después cuando regresen ahí se les paga eso entramos como al mes o sea nos pagan cuando recién entramos y lo que ya hemos trabajado nos pagan entonces me dice ese vallito capitán tú manes no nos están pagando los 15 días que trabajamos y ya cobró usted sí aquí está vaya déjese el cheque ahí le digo yo metimos a pelear allá no creo me acuerdo que lo llevé Iván habíamos como unos 5 vénganse acá para que ustedes vayan aprendiendo aprendiendo desde cuando metíamos la gente joven ya entonces una dos de la mañana este lo dice el profesor de Acapurro va a ser a dormir mañana arreglar eso mi hijo profe le digo usted no sabe cómo son los dirigentes aquí este dirigente dice que con con combo con pico a tirarle la puerta abajo para que lo atienda déjenos los maquis que nosotros arreglamos esto estaba rollo me acuerdo tanto dice que no si no nos han pagado nosotros trabajamos 15 días y no nos han pagado vienen a pagar desde cuando entramos esa planta bueno creo que habían vendido todito el estadio estaba lleno porque jugamos con Argentina creo que jugamos ya mañana está la plata de mañanita ahí con esa taqueta la vamos fuimos allá a Argentina bum 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 nos reventamos a Argentina ya entonces esas son las convivencias ya el entrenador tiene que saber llegar tiene que saber llegarle al jugador y ese jugador tú ya lo convence olvídate que está acá ese equipo camina y el problema es que a veces el dirigente toma represalias me parece que le pasó en Melega a usted le tocó irse a Argentina por algo parecido mira yo mucha gente no sabe aquí la voy a decir un toquecito antes perdón Robert bueno de Filambanco al Melega al Melega ¿qué año? a ver yo llegué a Melega en el 89 llegué a Melega y me acuerdo tanto que me acuerdo tanto que me compraron como en 33 millones de sucre era el jugador más caro así en esa época nací Nemel que está me compró en Melega yo llegué en el 89 el año que llegábamos en Melega íbamos a ser largo campeón pero Barcelona jugaba con el Deportivo quito en quito nosotros acá nosotros con el empate estábamos ahí y me acuerdo tanto que iba perdiendo Barcelona y y la gente invaya faltando como unos tres minutos cuatro minutos pero roda hacia acá que que terminara el partido porque la gente está invadiendo y por ahí se la lleva arruño la metieron que gol que gol que gol entonces ese campeonato Barcelona lo ganó en el tapete y nosotros quedamos vicecampeón ese año con Emelé ya en Emelé tuve ocho años ocho años ocho años tuve ahí ya en lo cual pues que creo que ese equipo me llevó a la a la palestra ¿no? de demostrarme como jugador y como como persona ¿no? yo creo que mi juventud se la llevo a Emelé y yo a Emelé llegué como con 27 años y por ahí los periodistas no que ya está viejo pero que tú haigas jugar ocho años no quiere decir que quiere decir que tu rendimiento ha sido normal porque tú juegas un año dos años y te votan pero tuve ocho años que no querían ni vender acuérdate bien que antes las plantillas terminaban y no querían vender a nadie querían tener esa base pero ahora como todo es negocio un negocio del fútbol 17 18 años ya te lo están vendiendo y ahí es cuando decía usted le hacen esa jugada que la gente no lo sabe que la va a contar acá entonces mucha gente piensa que yo me fui de Emelé y aquí yo se la voy a contar no a mí me sacaron de Emelé o sea a mí me llevan a Argentina con engaño entonces yo llego allá a Argentina ya con engaño me acuerdo que llegué ahí a 96 96 llegué allá pero que va que yo a lo que yo llego allá brindí y se sale lo llevan al Coco Basile Racing Club a Racing Club entonces me acuerdo que habían unos entrenadores de acá Valenzuela y el otro veterano que se cortó aquí el tendón aquí eran preparadores físicos en Racing ya y le dicen al Coco Basile y me decían ¿y este que tiene? ¿que tiene caca? jugaba McAllister por ese lado y McAllister era así con con el Coco y a veces había Sanetti un hermano de Sanetti que marcaba marcaba bien sí llevaba bien no lo ponía no lo llevaba a mí me llevaba al banco y nunca me hacía jugar me acuerdo que fue como dos o tres partidos esa supercopa que jugaba con Boca que jugábamos y otro y no me ponía metían a otro a mí no me ponía ya digo me decían los preparadores físicos Luisito ¿y este que te ha visto a ti? ¿y este que tiene caca tiene los ojos que no se da cuenta? pero Marcalier era puro monte de piedad pues nomás pues todo por arriba puro empeño nomás pero la categoría estaba acá en el banco pero si ya el mago Capri me conocía Chelo Delgado yo decía es un fenómeno me dice que está loco me decía puro monte de piedad pegaba nomás de puro empeño pero ahí con la bocha no sabía nada ya entonces los muchachos reclamaban bueno un jugador está loco me decía no te pone entonces yo ya vi que no me ponían salían de rengado y no me ponían yo dije este man algo hasta que yo lo cogí en el camarón le digo prof yo quiero hablar seriamente con usted usted me necesita al coco usted me necesita o no me necesita que no ah ya ah mis papeles no me pagaron nunca como cinco meses tuve ahí no me pagaron nunca que pasa que me dieron el hotel y comía yo ahí pero ahí no cobré cogí mi contrato y me lo traje acá en ese tiempo era Carlos Cuello era de la federación le había dicho pero como lo vas a meter ese equipo dice ese equipo no tiene ni para comer no entonces me traje el contrato lo metí acá y como al mes me pagaron todito ya porque los mandé por la FIFA todo eso entonces así me sacan a mí de MLE con ese engaño cuando yo ya llego regreso acá ya en MLE ya no porque estaba en esa época del presidente del finado Pechereque Don Peche Don Peche Don Peche Enrique Ponce Luca sí así me sacan a mí entonces ¿y el presidente de Racing quién era de esa época? LALIN un pelado LALIN y me sacan a mí no es que yo me fui de MLE porque yo quería terminar ahí en MLE retirarme ahí entonces así yo salgo me sacaron con engaño a raíz que llega el loco a Barcelona el loco ese capurro puede jugar tres años más dice ¿cómo reaccionó la gente de MLE sabiendo que se iba a Barcelona? no, no a mí no me dijeron nunca nada pero yo escucho ahora ¿ya? porque hay veces la gente cuando tú llegas y ya ha dado todo ha entregado ese tú tienes respeto un respeto a otros jugadores que por ahí llegan y claro no, pero ya yo pienso que ya a Capurro por selección todo eso ya pasa más de que sea de un equipo pero Kuki era identificado ocho años con el MLE o sea era referente y mucha gente quería que se retire en el MLE pero usted es azul maestro a propósito déjeme decirlo hasta la chábana hasta la casa pero mire la casa tiene todo azul también la casa vamos a recoger al maestro Capurro ¿verdad? no damos bien con el GPS y preguntamos a una persona que salía por ahí le pregunta Kuki maestro ¿por aquí dónde vive Luis Capurro? hable serio dicen la casa azul el que no sabe el que no sabe dónde vive Capurro es que el cemento era azul y la arena también ya venía azul no se podía hacer nada no pero tiene vídeo algo tiene pescado azul así yo salgo MLE con esa mentira y llega a buscar Ángel y dice vamos para el ruedo claro pero lo que pasa es que cuando yo salgo a mí me llamaban me llamaron ese mismo día de la MLS me llama un empresario pero yo ya le había dado la palabra loco la voy a en Barcelona entonces dice el loco si Capurro puede jugar dos años más tres años más entonces el loco me lleva a mí a Barcelona lo llevó a Juan de Rivera y a a ver el otro a Máximo Tenorio que Máximo Tenorio regresó a mitad de temporada porque Quintana se lo llevó a MLS ya y así yo llego a Barcelona y es campeón con Barcelona ese año campeón con Barcelona ese año yo estuve dos años ahí en Barcelona ya y de ahí salí para Liga finalista de América bueno ya hasta el 2001 estuve en Liga 2000-2001 o sea campeón con Liga en el 99 99 ya tenía como 40 años ¿a qué edad jugó Luis Capurro? 40 años claro ya entonces así yo llego a Barcelona no es que yo salí de Mele porque quise irme a mí me sacaron ya esa es la la negrada que tengo a mí me sacaron entonces claro la gente puede pensar que fue por dinero o por X razones no, no nada pero mira son muchos de esos casos que les cortan la cabeza aduciendo que no van a rendir más por la edad y mira todo lo que consiguió consiguió dos campeonatos y un subcampeonato de América o sea una final de América a ese nivel jugando mira cuando yo llego a Liga los PAS son gente que le gusta gente de experiencia eso no lo están viendo cuando yo llego a Liga yo ya estaba retirado entonces me acuerdo que ya han dado vacaciones estaba Bayron ahí y Bayron se había quedado chupando como dos semanas estaba Pellegrini ahí ya entonces Bayron no llegaba entonces yo he dicho busquemos un central ahí te metió entonces me buscaron yo ya retirado esos manes ya habían hecho por ejemplo la pretemporada estaban haciendo fútbol y yo dice Jacinto Espinosa oye vienes tú y traes lluvia traes frío de todo acá estaba haciendo sol y tú vienes yo iba haciendo fútbol yo metido en ese complejo haciendo pretemporada solito cuando recibe llega y aparece Bayron así yo fue a Liga yo llego ahí estaba Pellegrini que Pellegrini estaba dando sus primeros pasos en Liga de Liga se fue a River en Liga estuve dos años querían que yo siguiera jugando pero siempre es regular en Liga a pesar de la parte del descenso también o no maestro no el descenso me acuerdo bien que yo estaba con con amarilla creo que estaba con cuatro amarillas pero en ese año si estaba si estaba parte de la plantilla año 2000 o sea no jugué ese partido fue con Olmedo no jugué yo estaba acá en Guayaquil pues me había venido porque no podía jugar entonces yo voy a prender el radio para ver cómo va pues Liga y cuando yo prendo el radio 4 a 1 4 a 0 iba perdiendo 3 a 2 3 a 2 iba perdiendo Liga ese fue al descenso dije yo eso ya yo de ahí ya ya no quise ir porque me llamaron que suba ya no quise ir a jugar la B ya y y siempre Liga ha quedado campeón con gente de experiencia si no están viendo la edad porque cuando tú puedes y tienes condiciones yo creo que no te impide ya cuando uno en verdad ya no puede ahí uno solito tiene que ir sabe que oiga pero usted fue parte entonces de una plantilla donde hemos tenido varios invitados se llegó a la final de la Copa Libertadores con un técnico que antes fue jugador y compañero del equipo ¿cuál fue eso? Rubén Darío Insúa no me lo nombre que aquí lo tengo sentido ¿qué pasó? ah no sé no no es que en esa época cuando cuando llega cuando llega el loco lo lleva a Capitano Capitano o sea tuvo los primeros año 97 Capitano tuvo la primera parte y ahí salió ya y como el loco salió porque él era presidente salió de la presidencia de Barcelona ya lo dejó al Capitán Pulso entonces salió Capitano salió el loco ahí cogió Capitán Pulso me acuerdo que lo llevó a Rubén Insúa en esa época que recién creo que estaba comenzando y mire con ese poco de viejo ese poco de estrella que había ahí ahí los jovencitos eran Asensio Mora Gavica el Tim Delgado por ahí otros ahí pero ahí eran toditos jugadores de experiencia estaba Pepo estaba Ceballos Raúl Avilés Raúl Avilés Uquit bueno un gajo pero Echeverry tenía como cuatro meses que no el Pipa cuatro meses que no nos pagaba pero ese equipo quedó campeón así hay veces mucha gente dice que que no juegan por la plata eso es mentira maestro usted ha jugado aquí todos hemos jugado eso es mentira usted cuando ya está ahí adentro se olvida de todo lo que pasa es que a veces las cosas no salen es lógico vos tuviste Capul eso fue en la 26 cuando jugamos en un clásico que también nos paramos nosotros porque nos había como cuatro o cinco meses o ya no estabas ¿con quién era ese? ¿con Fermo o con Quintana? no, no, no con Ponce ¿con Peche? claro pues ahí fue que nos paramos jugamos dos clásicos en una semana en el Monumental y en el Modelo vos estabas ahí o ya te fuiste no, no, no yo ya me había ido porque yo me fui a mitad del 96 pero por eso no sé si era no sé si ahí se fue Castelnoble me parece claro se fue Castelnoble vos te fuiste antes que se vaya a Castelnoble claro, antes ah, tan solo entonces no estaba a Cerro Porteño ¿en qué año llega a Cerro Porteño? en el 93 ¿ahí ya con qué edad? ya estaba grande 33 años tenía claro, entonces ¿la estadía en Cerro Porteño? no, al Indicio pero ¿sabes por qué? a mí me contrata ¿sabes por qué? porque nosotros jugamos una Copa América en Brasil creo que ¿en Chile o en Brasil? no me acuerdo bien Chile creo que el 91 Brasil fue no, no en Chile en Chile en Chile entonces había un preparador físico un veterano ahí pero en esa en esa selección andaba creo Falcao creo que andaba dirigiendo esa entonces ese preparador físico era el preparador físico de la selección y estaba en Cerro Porteño pero él me había visto nomás entonces ellos andaban buscando un lateral izquierdo en Sudamérica no había entonces él le había dicho al presidente no, en Ecuador hay un negrillín dice que rápido rápido ese ese tiene que traer acá y no se acordaba Carpegiani Carpegiani era el técnico cuando el man escucha eso de una tráemelo acá así yo llego allá a vino el gerente a verme me acuerdo tanto que me llaman así y me oye este equipo te ha interesado te quieres ir ya claro como no va a decirnos lo que quiere salir ya le dice a ver pasa el billete un cheque le digo pero nos vamos después de tres días le digo yo que me vino a ver porque tengo que dejar arreglado y él me invita a comer así como decía hoy día me dice Luisito ¿y por qué no nos vamos hoy día? ya pues maestro así nos vamos no dejé a mi mujer el cheque pero yo ya iba que había hecho pretemporada ya había hecho fútbol entonces yo iba allá de flojito cuando yo llego allá esa gente haciendo pretemporada todos estos eran peladitos venían 23 24 años 25 chuta dije yo ¿de qué venía a meterme? dije yo y yo me persino digo Dios si tú me trajiste acá de ser por algo por algo de ser entonces voy y eso era grata y durísimo y cuando ya pero un calor allá maestro más calor usted salía a caminar yo lo que hacía era entrenar comía dormía comía dormía era pura ruga por eso es que mucha mucha gente muchos jugadores tienen que adaptarse ya uno en la costa se adapta rápido pero mucho les cuesta les cuesta y yo tiraba me acuerdo que tiraba para allá y es calor yo salía pero es muerto me acuerdo tanto que hicieron un partido amistoso con una selección que venía así por Sudamérica y jugamos pero ya ese partido ya estaba un poquito flojo me vieron ese nano dice aquí este man lo pasamos por arriba porque ya no había jugado ni un jugador ecuatoriano jugaba allá yo fui el primero me vieron chiquito y dice este man no pasa nada ahí el paraguayo viene en la bola y como viene para arriba y bueno en ese partido ahí ya ya estaba flojo un poquito y yo llegué ahí los convencí la gente aplaudía cuando vamos al clásico con Olimpia chico Olimpia tenía unos monstruos ese equipo que fue como tres años campeón de la tenía amarilla como el que jugaba por derecha como se llamaba el loco González bueno tenía unos monstruos su mano estaba de entrenador cubilla al medio también al medio no estaba este el más y el otro el argentino este que está por penales este goycochea 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 y acá nosotros nosotros teníamos una mezcla aquí colombiano ecuatoriano argentino paraguayo brasilero paraguayo o sea una mezcla que teníamos de refuerzos de extranjeros pero Carpellani nada después que juegue ahí juegala bueno llegamos allá cogemos con Olimpia tú 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 esos manes nos nos expulsan a Cristaldo porque yo porque yo era porque yo era que tenía 33 años y Cristaldo 30 el central o sea lo expulsan a él como a los 10 minutos y nosotros quedamos con con 10 entonces Carpellani me corrió al centro esa pelota venía estos manes era para arriba yo llegaba la bajaba y tú 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 oye ese tallo estaba así hermano ahí me lo metí al bolsillo de los manes y esos manes ya cantaban que te vamos a matar y los manes no te mueras nunca y esos manes me aplaudieron chocolate chocolate con esos grandotes con esos grandotes aparte también jugaban Olimpia también jugaba todos los centros claro pero no es que las canchas son malas y esos por arriba te matan entonces ahí los manes y aplaudieron ahí ya me aflojé me aflojé después ahí es que me pusieron chocolate cogimos a Olimpia nos ganó me acuerdo tanto que nos tocaba salir y a nosotros no teníamos ni un punto un punto creo que habíamos hecho porque empatamos le ganamos a River y empatamos con 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 y me acuerdo que jugamos con River pero yo como estaba porque yo estaba como tercero o sea Dida por el lado mío un lateral izquierdo que me contrataba pero yo estaba como tercer central por el lado de él para cubrirle la espalda Balú por el otro lado con gamarra y cristal y yo veo que uno quiere quiere cambiar la pelota de los de River y yo llego como que se la intuí antes que llegue se la gano y me vine yo por ese lado porque estábamos uno a uno se la cojo yo sin ver se la tiraba Dida y venía atrás de mí boom ahí esos manes ya se quedaron fue quedaron como locos ahí ya y eso por donde yo salía ídolo 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 hasta ahora que yo voy me recuerda sí ¿y cuándos años ahí en Cerro? no yo fue para Copa Libertadores como siete meses nada más por siete o ocho meses no tuve más porque de ahí regresé a Mele y quedamos campeón noventa y cuatro ya de ahí no me quisieron prestar de ahí no no me quiso prestar Neme no ya no quisieron más porque ellos me querían para el otro año pero ya para el equipo completo por dos años no quisieron prestarme más ya no pero fue una experiencia muy linda muy linda si acá en tu tierra no te valoran allá y yo me acuerdo que llegamos con Liga a jugar esta es una anécdota que llegamos con Liga a jugar allá jugábamos con Olimpia ellos jugaban con San Lorenzo creo nosotros íbamos hoy día y al otro día íbamos el partido y ese estadio la olla llenito y llegamos todito ahí y cuando creo que los periodistas parece que escucharon que está oye ese estadio hermano se paró aplaudió chocolate chocolate una vacaneza y Pelegrini me dijo oye usted sí que lo quiere para que se dé cuenta pero nadie profeta en su tierra le digo yo pero fue no mira y de ahí de allá de la presidencia la suite presidencial me mandan a ver presidente que fuera allá porque está el presidente de la república ahí también todo ese gajo tomando whisky allá arriba y bonito y me vinieron a ver me invitaron con esos monstruos allá imagínense por eso es que el fútbol es bonito porque te une te une a la multitud el valor que se le dio en Paraguay siente que no es lo mismo que Ecuador de parte de los dirigentes porque la gente los dirigentes de acá se olvidan rapidito son ingratos son ingratos son ingratos ya cuando tú ya no ya dejas de jugar cuando vos ya no servís no 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 estamos vivos porque servimos para algo pero cuando uno ya deja claro el fútbol ya es difícil nadie se acuerda ya entonces es ingrato para ser leyendas precisamente claro es ingrato el fútbol mucha gente tú sales a la calle ahora acá me dicen maestro me recuerdan bastante pero la juventud de ahora no pero la gente y federación como tal la institución como tal por ahí recuerdo un fragmento de alguna nota me parece que estuvo en federación y de un recorte pequeñito nada más de Luis Capurro ¿qué pasó? por eso le digo la trinca ese fue el museo que hizo Chiriboba yo veo a Guisnaga leyenda Guisnaga un póster grandote y van hurtados también así con la camiseta y cuando yo me vivo así buscándome y aquí no está chocolate cuando veo así aquí un puente una cosita chiquita una cosita chiquita como por no dejar pero en la sí ya porque ya ponlo ahí para que no no digan nada así como en letras chiquititas ahí no si todos están ahí ya entonces yo les dije justo aquí no no es justo aquí tiene que estar la leyenda ¿no? tiene que haber aquí un como se dice una escritura ahí desde que uno comenzó todo hasta que tú te retires no hay nada vaya usted al museo no le miento vaya usted al museo y va a ver 100 partidos por la selección 100 partidos porque yo de Japón también me le me le fui a Maturán yo no voy porque yo veía que no peleaba por nadie ya porque o sea cuando nosotros vinimos de esa gira de Japón hacíamos otra gira que íbamos otra vez para pero cuando llegamos acá dice Maturán le decía a Bayron a a Quiñones Piquetero también le daba ahí máximos y personas no teníamos equipo vean si ustedes arreglan su su cuestión su encima ay pero no me ha dicho nada no sé yo no fui más ¿sabes que quieres? sí si tú ves que son jugadores importantes tienes que pelear hasta lo último tú no puedes dejar tus 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 trabajadores o sea no hayas peleas a ver qué es lo que pasa oiga hombre perdón este maestro hombre como dice usted sin pelos en la lengua y no dejamos ese vacío pasa que aquí vinieron dos partes yo creo que usted con su palabra será dirimente en ese año en que toma el técnico Rubén Darío Insúa un invitado nuestro Raúl Avilés indicó que los mandaron a los experimentados a entrar al parqueadero del mercado y Rubén Darío Insúa dijo que no ¿quién tiene la razón ahí? no así fue si yo no 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 tiro más más este no le doy más chocolate por no pero ¿cómo fue? cuando yo fui ahí a mí me quisieron hacer de todo pero les sabe que yo no tengo yo no tengo cinco años en esto a mí no me van a ver la cara digo yo a mí me respetan porque aquí Barcelona es una institución de 30 28 jugadores aquí hay cuatro que se quieren salvar o sea tú pasas para allá no te dan la pelota pasaban ¿qué es lo que está pasando aquí? me brinca el faro me dice Luis pero tú eres uno de esos le digo ¿ya? porque parece que tenía parlamenteaba a los muchachos jóvenes que le tiran la pelota ahí para hacer figuras ¿ya? y la figura no es que tú llegues y vas a darle una camiseta a lavar no la figura se hace se hace ahí ¿ya? entonces me dice no Lucho si tú eres uno de esos le digo que quiere que te tiren la pelota pasaba como así Juárez para allá te amagaban y para acá para el otro lado entonces le digo yo no tengo 10 años en esto entonces ahí Juárez ya se la se la comenzó como a tenerme bronca porque me ponía titular el el primer tiempo y pa' me sacaba ya era como una cábala ¿no? aquí una vez ya de tanta esa nota y una vez que fuimos a jugar con la selección allá a Colombia me quedé no voy a entrenar pero ya yo llegué un sábado comenzamos ahí y habló como que se olvidó él como que se olvidó cuando yo paso por el lado él me dice Lucho ven y que ¿por qué no me dio la gana? porque ya estaba yo no me dio la gana se le van pensando que yo iba a recular mis palabras llamo al plantel y lo siento porque ya te dije que no me dio la gana ¿cuál es el problema? si no yo me voy de esta noche ¿y cómo está para allá jugar? ni aquí no estoy en condiciones para allá jugar a ningún lado ya pues ya estaba con la no le digo el reto sí ya y ahí el pipa se va no no es que ya me tú sabes pues ya me tienes hinchado ya pero yo ahí me fui ¿pero también fue al parqueadero a entrenar o usted no permitió aquello? no 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 mandó a como a algunos jugadores mandó ahí a Bile me acuerdo tanto a a Uquilla otros más por ahí ya pero con Pupo con Pupo ahí entonces tú no puedes hacer eso ¿por qué? porque tú también fuiste jugador y tú sabes la 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 lo del jugador pues ¿cómo te puedes mandar a entrenar una a una pampa ahí de cemento si no los quiere tú tienes que saber que ese es más franco sincero ¿sabes qué? no los necesito y se acabó pero no es que te vas a caer y mandarte a entrenar y no es lo que dijo Raúl es la verdad y con Pupo ya entonces eso no se hace entonces podría decir muchas cosas aquí pero uno la vivió yo la viví ahí ya entonces yo yo salí al frente yo le digo a mí no me van a venir a hacer trinca aquí ya y aquí si yo no juego no voy a ninguno pero ya después esa pelota y ahí de ahí lo que estamos en el camerino así reunidos que yo salté saltó Máximo siente lo que dice aquí Capurro dice al chino me ve que yo paso mira y no me la da y yo voy a ver ese solito que es que yo tengo que tengo caca tengo herida no me da la pelota te mete un puñete le dice Máximo después esa pelota venía hasta de por gusto no era bravo era bravo José Luis como que no era bueno a la hora que llegó a la hora que usted no pero tú ves en MLE cuando la gente llega todo el mundo se familia se rapidito porque ese equipo no tiene no tiene maldad y tú ves que todo el mundo crece y rapidito porque se integra venga acá uno mismo venga acá intégrese acá ese equipo si donde está pero cuando hay ahí yo me acuerdo que llegó el tanque llegó ahí en Barcelona metiéndole el tanque ya después viraban acá llegaba y no se la tiró llegó un paraguayo me acuerdo tanto que jugamos un clásico en el en el capo no sé cómo se llamaba que al paro hizo una jugada un sordo y metió los dos goles hermano me venía bajaba del avión y metió los dos goles después el man ya que las metía después llegó llegaba allá el rabirán para otro lado se morían se morían ahí ya todos eran grandes ya en esa época claro y se morían ahí ya pero así te digo son cosas que uno la ha vivido ya y esto para recordarlo porque mucha gente no sabe pero aquí es la única realidad es la única yo no puedo decir la verdad en la convivencia en la química un jugador con el que hay compartido con el tanque me llevaba bien con el tanque ese nariz de pucho ese de blandón también Jimmy Roberto Jimmy Roberto la mierda blandón que le decía yo ese no no yo tuve algunos algunos Iván ya hasta ahora su compadre que en paz descanse Carlos Luis Morales Carlos Luis bueno yo tenía algunos que me llevaban muy bien y hasta ahora lo que tuve en el camerino ahora que estuvimos toda esa figura Smith todo y todo o sea por ese lado no tenía inconveniente porque uno cuando llega ese tipo siempre atrae a la persona sale en torno de uno para que todos se sientan bien y no haya ningún tipo de celo porque esto del fútbol a veces es muy celoso ¿se me entiende? ya entonces pero el fútbol ahora ahora es una mafia ya está metida la mafia en el fútbol ahora es en negociado es el billete entonces como va evolucionando el tiempo así va evolucionando el fútbol ya los jugadores de 18 y 9 años están vendidos lo venden rápido antes uno se añejaba ahí pues se acuerda que antes uno llegaba no que el pase es el del club y uno llorando por ahí algún equipo estaba interesado tenía que pararse dos años me parece dos años y no te vendían te dejaban ahí peor cuando te tenían coraje ahí te añejabas y no te vendían pero ahora no ahora es diferente las puertas abiertas en el club es por el mes de este Luis no están cerradas ahorita tengo que meterle las llaves para que el lado ¿serio? ¿qué pasó? no, no nada sino que no se puede no se puede ya no sé en otra ocasión que haya otra directiva no sé se podrá ir a no voy yo no voy al estadio porque porque no no me dejaron entrar como dos tres veces y una y una vez que que yo voy ahí es increíble es increíble en esa época la 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 Toyota te invitaba para los es me habían dado una una carta de invitación por allá la suite y ese estadio así me acuerdo tanto no sé con quién jugaba y yo me voy le digo aquí está mi invitación no dice usted yo no lo conozco pero aquí está mi invitación que es la Toyota la que organiza la Copa Libertadores yo a usted no lo conozco estaba una chica que vergüenza es una vergüenza oye y eso como se había quedado gente afuera oye si él jugó aquí en el Melee ¿cómo no lo vas a entrar? por aquí tuvieron que llamarlo al ingeniero Mendoza no sé si te acuerdas el ingeniero Mendoza el tesorero casi hasta la mata y ¿cómo no lo vas a entrar aquí si él es una leyenda de nosotros aquí tuvo que venir el señor para yo es que es eso o sea no es que jugó en Melee es lo que representó en toda su después en otra sí yo jugando en Melee me acuerdo que no jugaba por cuatro amarillos y yo con mi familia porque ya un poco es pelado a veces al estadio yo compré las entradas y le digo ¿para qué entran ustedes? yo como juego aquí ¿entraban todos menos dos? entraban toditos menos yo estos humanos me están viendo la cara digo y en ese venía el final con su hacía ruido y yo si lo había visto el Che Pérez tuvo que darme una entrada para entrar el Che Pérez un poco más fue con Navarra claro ¿qué increíble iba con Navarra? ¿ah? ¿hoy en día? no voy yo no voy yo voy si tú me invitas alguien que me invita ahí o que me inviten así como ¿a una suite? sí no, no una suite a cualquier lado que me invita ahora yo fui cuando jugué Melee con Independiente porque me invitó el al final a llevar esa la copa ahí fui pero yo no voy así invitado por Liga Pro en Navarra en Liga Pro sí pero yo así nomás no voy yo mire yo no jugué mucho tiempo en Barcelona yo llevo el estadio Barcelona Pache no pero un carnet algo que lo identifique como Luis Capurro yo dije yo no sé si tú acuerdas cuando inauguraron la última vez tuvimos ahí yo hablé con el presidente le digo presidente déle un carnet a la gente para que entre al estadio porque uno viene y viene a pasar a ver tú crees Maxime ya 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 voy a hablar me acuerdo que vino el flaco Verduga coronel coronel entonces ya cuando se ven en esta situación que ya los aprietan el periodismo comenzó oye entonces llaman a una persona ahí para que haya una lista de los del 80 para allá para darte un carnet yo habiéndole dicho no sé hace mucho tiempo entonces para que vayan a ver un carnet en la entrada Tapu y en Barcelona a ustedes no sé si estoy equivocado le dieron un carnet ¿no? sin uno pedir nada nos dieron un carnet pero yo pregunto está bien el universo de futbolistas que existe es increíble es increíble habrá quienes necesiten un carnet de la gente que jugó mucho tiempo y que no están reconocidas claro pero Luis Capurro o sea es increíble como se dice en el la jerga popular pórtense serio o sea es Luis Capurro o sea pero una cosa que yo le haya vivido y se la estoy contando aquí yo no voy así nomás a los estadios no voy yo voy compro mi entrada aquí mismo también del Chucho Benito estaba con mi hijo vamos porque fue a Barcelona y Guayaquil y atrás de mi casa le está digo vamos a ver ese partido ahí que estamos aquí yo compré la entrada le digo ya yo compro para que que entres tú y yo a ver si me dejan ahí entrar porque a jugármela estaba un chico no, no, no usted no puede entrar porque todos pagan el pelado todos tienen que pagar le digo ñaña pero uno no, no que el jefe está allá pero yo iba con una gorra yo no, que el pelado y todos tienen que pagar la entrada le decía si los niños entran gratis siempre en el Chucho claro sí no, que por aquí más acá como 20 y media hora ya cuando me saco la gorra ya me reconoce ay maestro maestro pero allá arriba yo por la radio los maté pero yo insisto si vas a trabajar en un negocio de comida Kuki tienes que saber de comida si vas a trabajar en el fútbol capacita a esos chicos esa chica está bien que quieran ganarse un dinero tienen la opción de trabajar y entrar en este negocio del fútbol pero capacítalos capacítalos oriéntalo aparte que se ha tocado muchísimo ese tema no se le ha dado el seguimiento quizás para las figuras como Lucho Capurro que es una vergüenza que no lo dejan entrar a su casa prácticamente por supuesto es su casa a veces uno va a pasar vergüenza eso otra vez así mismo me acuerdo que Verduga Cleber bueno un gajo fuimos no sé de qué se trataba ahí teníamos que ir a una suite estábamos en el palco íbamos a una suite que Iván llegó después y nos salimos con Iván no íbamos allá y después no nos hagan entrar allá no Iván Hurtado Cleber Fajardo Verduga mi persona eran como unos ocho que íbamos qué vergüenza no, no, no que yo no voy así ellos jugaron entonces uno va a pasar vergüenza entonces yo por eso no voy más al estadio y no voy yo voy así cuando viene mi sobrino que tío que vamos de Esmeralda viene compramos las entradas los palcos ahí usted me ve en el estadio pero yo así nomás y yo habiéndole dicho den un carnet entonces esperaron que los periodistas los para darle un carnet en la entrada toditos fueron yo no quiero entrar a casa que yo le estoy pidiendo caridad no, no, no es así es una lágrima claro es una lágrima una vergüenza una vergüenza tú ves en otro lado en el extranjero se retiran esas figuras útate acá la van como que fuera Dios lo que pasa es que acá los dirigentes quieren ser más importantes hasta que la institución claro venga la llave entre cuando quiera está en sus casas es lo mínimo que se puede hacer y toca un buen tema no solamente los dirigentes a veces los propios empleados de mandos medios creen que tienen más autoridad que los dirigentes pero lo que pasa que los empleados son como le dicen acá cuando los empleados y los dirigentes como se le dice acá a Capurro perro y bueno ahí está y mira mira la cara de Capurro lamentablemente es así entonces no se puede se creen más que los dueños aquí en nuestro medio no se puede y lo dijo Rodrigo Aguirre en la final me parece Copa Ecuador hace un par de años cuando le tiraban Antonio Valencia y le tiraban en cualquier parte del mundo los ídolos se los respetan como dice usted maestro Valencia se respetaba allá en Inglaterra Inglaterra y acá lo trataron como cualquier trapo cuando vino y acá lo tratan como cualquier cosa no, no, no y no es así no es así la gente que ha dado mucho por el fútbol que se ha sacado el aire tiene que ser respetado no como jugador pero como persona pero aquí no aquí no valoran eso aquí te fuiste se murió y como el fútbol está en actividad ellos están enfocados en el equipo están enfocados en el ego de ellos no es solamente en el equipo en el ego de ellos están enfocados también en Capurro ¿se salió al fútbol totalmente maestro Capurro? ahorita estoy desvinculado del fútbol ¿su etapa de entrenador de formador qué tanto bueno tuvimos la la oportunidad de estar en las escuelas de fútbol en la prefectura pero también se salió de ahí la prefecta dijo que ya no iba más no sé cuál es el que la asesora a la prefecta pero salimos todos o sea de a poco fueron sacando todo porque ese era un buen proyecto que se había armado hace 11 años estuvimos ahí y en lo cual pues eso le fue muy bien a la prefectura pero vino la nueva prefecta dijo que no que era un departamento muy caro entonces ya no se puede hacer nada porque son los jefes y ellos son los que dicen hasta aquí no más y tú como como persona como ser humano tienes que decir bueno ya no se puede hacer nada pues ya pelear con los que están arriba es difícil la inseguridad que se vive en todos los cantones de Guayas alrededor no cree que hubiera sido una buena manera de erradicar ese tipo de violencia mediante el deporte que se practicaba con muchos ex futbolistas puede ser una de las razones también ya esos chicos quedaron sin actividad los que entrenaban con ustedes por ejemplo mira nosotros teníamos ahí hasta 18 años hasta 18 años en lo cual cuando estuvo el prefecto Jimmy Jairala en esa época me acuerdo que se reunió con los dos presidentes de Barcelona y de Melea porque en realidad en esas escuelas sí aparecieron chicos con condiciones tremendas esos chicos ahí ya 18 años que pasaban acá a Guayaquil que es lo que tenían que hacer el pasaje la comida donde estar ellos hicieron un convenio pero ese convenio como que se vino abajo ellos como que no quisieron ya meter para darle para el pasaje la comida a los chicos se vino abajo si no Barcelona y de Melea tuvieran ahorita una cantera de futbolistas pero de cada escuela que te voten dos jugadores pero no no quisieron yo creo que no quisieron porque era un proyecto bueno y escúchame y se los daban gratis gratis esos muchachos ellos lo que tenían que darles para el carro y la comida es impresionante le contaba a Kuki la semana pasada tuve la oportunidad de visitar varios cantones y hay cantones que tienen mucho material humano y que la infraestructura se presta para aquello estuvimos por ejemplo en Milagro y es increíble la cantidad de canchas buenas que hay en esa ciudad su salud maestro como anda de salud está un poquito un poquito mal ando me hicieron una operación del del reloj que tengo aquí adentro de emergencia porque me me dolía mucho aquí entonces me fue a la clínica y ya de una me dejaron internado ya estoy operado pero estoy tratando de recuperarme de a poquito ¿qué tipo de operación? un catete catete que me hicieron cateterismo cateterismo sí a veces uno termina por eso es que en el fútbol siempre hay este tipo de chequeos porque tú puedes terminar ahorita bien mañana te aparece un soplo ¿no? entonces por eso son por eso hay que hacer chequeos médicos esto es lo que le pasó a algún agüero ¿cuántos años jugando? y ahora la pared ya no puede jugar son cosas que tiene por eso cuando tú llegas y te hacen los chequetes de las vistes de la nariz de aquel oído del guacho de todo de todo para evitar más adelante alguna enfermedad ¿no? descartar todo ese tipo de enfermedades mire yo a la edad que tengo yo sentía aquí que me que se comprimía así pero me vieron hacia la pero tengo creo que es una que que está ahí como así ¿no? construyendo construyendo ahí y pero ya estoy un poco mejor ya estoy un poco mejor y gracias a Dios estamos aquí si no no estuviéramos aquí contando ahorita perfecto recta final ¿dónde estamos José Luis Perlaza? Escondidos Restobar ¿dónde está ubicado Escondidos Restobar señor Carlos Alberto Kukir Juárez? en Palermo en Palermo en Palermo no señor bosque de Palermo la vacaciones me dejó fuera de distancia la calle Corrientes en Corrientes en la luz cerca de Banffi cerca de Banffi en el kilómetro 18 punto 5 avenida León Férez Cordero muy bien junto a no no sé la comarca la comarca no no me acuerdo ya estoy fuera de distancia si subes y bajas en escondido Restobar no si subes y bajas si subes y bajas DMV vencela de quien de quien de Manuel Benalcánz oiga en la recta final esa parte es o cosa porque hemos hablado de todo un poquito Luis Enrique Capurro pero en esta parte que siempre se da en viajes concentraciones por ahí contaba una del piquetero que ojalá esté recuperándose Don Olga Abraham Quiñones que su brazo le esté mejorando que que tiene que tiene no es que sufrió en un partido si si que pasó usted estuvo en ese partido no que le pasó Don Olga Quiñones cuéntelo el piquetero a veces cuando uno lo arrima se tira y cae solito y con cámara lenta es el man ahí tira en alguna vez en un viaje también se tiró así a veces una vez que andábamos por allá de gira por Guatemala no sé por El Salvador no me acuerdo tan estábamos en un bueno no se puede decir en una discoteca estábamos y me acuerdo que había pero eran estos señores eran de otro país porque estaban tomando ahí a lo que nosotros llegamos sentábamos ahí en una mesa andábamos como unos cinco o seis todas esas chicas se vinieron acá y dejaron a los a los otros allá gastados chiros los extranjeros los extranjeros y se vinieron acá toditas como unas cuatro y se lo llevaban allá al que estaba borracho a los amigos se lo llevaban más y allá entraba como las vio a las chicas que se sentaron acá luego que sacas una pistola y apuntaba para acá y todos estamos y cuando yo miro así que había unos bancos así don Quiño había hecho todos los bancos para acá largo a largo ahí estaba acostado hermano y yo miro oye don Quiño usted es flojo le digo yo no quiero llegar a encajón nada hermano que pasó con el Quiñones que la gente pregunta a Kuki por eso si votó igualito igual como cayó cuando Kuki lo arrimó así se tiró el mano largo a largo a él su opinión es acción señor Perlaza la verdad no tuve la oportunidad de verla de frente muy bien pero lo que me dijeron fue terrible es más me llegaron muchos mensajes el Kuki no puede hacer eso Olger tiene alrededor de 10 años más que el Kuki tiene que respetarlo no puede meterle tan fuerte a Olger tiene que ser diferente la historia cuando vos veas el video que vos jugaste el fútbol te vas a dar cuenta yo le creo a la gente preparamos una defensa con Juárez preparamos una defensa por si llegan a la defensa y aparte él eres más bueno que el Paz no por eso mismo no fue ningún momento de querer golpearlo nada que ver yo voy cubriendo la pelota porque quería agarrar la posición y él seguía luchando y yo con el brazo lo frenaba y ahí lo tenía agarrado el brazo cuando llegamos al límite de la línea y estaba había un cartelito ahí llegamos ahí yo seguí cubriendo encima bajo el brazo para que me termine de soltar y él me termina de soltar porque tuvo que saltar y tirarse cayó en términos las piernas de la gente que estaba ahí al lado ¿sabes qué es lo más chistoso? que Kuki trata de darle la mano pero lo que ve que el árbitro le pone la amarilla se despreocupó y lo dejó al pobre oler ahí empezó a cobrar falde ¿qué tal cobrar? ¿qué fue el de Silvio? yo agarrado el brazo pero bueno casi pero no pasó nada ahí bueno después que salió de ahí que se levantó le hablé me dice no grandote no lo único del dedo que me golpeé no mames fractura múltiple en el dedo se golpeó el dedo uno más a la lista no alegría nada de todo esto a Capurro sí esto dono maestro de esas cosas o cosas es una de las más graciosas que le haya tocado en el fútbol que se acuerde o un delantero eso que le costó a pesar de la fuerza que usted ponía uno que decía es que en la época por ejemplo que yo comencé se jugaba con punteros a la raya eran tres delanteros tres delanteros ya entonces eran a mí me tocó por ejemplo Valdión Mario Tenor y El Palo Arza Mendy Canilla Balbo todos esos esos monstruos mira como va a subir el nivel ya y Mario Tenor aquí era terrible usted cogía la pelota pegadita ahí te la lleva te amarraba te desamarraba ya era tremendo era un buen puntero Pais Miño todo y todo eso ya me acuerdo de una de esas que nos estábamos en Filambanco está dando la charla de Trompudo Ernesto Guerra era un tipo muy inteligente que él ya sabía todos estos los jugadores que te amagaban los jugadores que tú tienes que quedarte le paraba ya en la pizarra él ya te iba él no perdía ya en la pizarra él ya iba ganando porque usted dice a ver a ver a ver Freddy Bravo ella sabe Paz Miño pegadito pegadito cuidado con darle espacio preciado en la pizarra en la pizarra para si el man no acabo yendo preciado usted el hombre del frontón dice zapatón el hombre de la raqueta métale raqueta capurro sabe donde le quiero a Valdión dice sabe donde le quiero al Valdión allá ese no es familia tuve dale nomás dice Valdión era una fiera allá arriba bien puesta la poda claro ese man te mataba me acuerdo que cuando recién salía en Barcelona era lateral izquierdo y lo meten ahí en Quito con Nacional Zafira lo amarró lo desamarró lo volvió a amarrar la fiera gol por ahí Don Quiño nunca más lo vi de lateral izquierdo se metía en central no Valdión ese man ese fue el responsable es que ese central lo decidió el puesto y ese era así tuco ese man meterle ahí ese man se iba llevando con todo por delante te picaba te mataban lo mismo para niños Benítez tenías ese Villafuerte Carlos Ron que te corría hasta por verte tenías más corriente y yo me acuerdo que lo cojaba Valdión le meto a ese man ya yo no pegaba ya yo te metí el cuerpo por allá claro ya cuando me pegaban ahí sí yo también sí es que la ventaja es que cuando tú eres rápido es muy difícil que te pasen así nomás porque si te pasan tú te recuperas pero cuando ya tú eres lento así nomás le ves la camiseta así le hacía la camiseta así tenías que marcar lo pegado y usted ver a esos jugadores de ahora de esta época en esas posiciones no se ríen se ríen no hay jugadores ya el fútbol no ha cambiado el sistema son los que cambian ya veate juegan con uno y ellos llegan y van pero con punteros a ver si van a no agarraban a nadie pero los jugadores son como más livianitos claro son más livianitos son más livianitos y acuérdese bien que usted aquí venía a Brasil la Argentina iban a jugar allá no te prestaban nunca la pelota como que estaba jugando en una loma no subías nunca tú para allá como en el barrio José Luis más o menos así no arriba y abajo pero ahora ya toda esa generación ya se acabó vienen otras entonces ya son nuevas generaciones que ya no es lo mismo en la época que nosotros jugamos por ejemplo las eliminatorias ahora es a vaca pero en la época que yo comencé era cuatro cuatro por grupo que a veces si hay que venir Argentina Chile Ecuador y Bolivia entonces tú perdías un partido no te recuperabas nunca condicionado quedaba y así nos tuvieron ahora que se juega contra todos es más fácil porque si tú pierdes te recuperas con alguno afuera ida y vuelta igual ida y vuelta ya entonces es una facilidad pero en la nosotros nos tocó duro nos tocó muy duro y ahora estos muchachos vienen y están facilitos todos porque Ecuador antes no clasificó a un mundial claro ya ¿por qué? porque había unos monstruos en esas otras elecciones oiga en ese sorteo capitán siempre con Maradona con todos esos referentes siempre un orgullo esa situación de ser capitán Chilabert todos esos manes ahí es un privilegio estar los de esos manes Maradona era un tipo o sea buen tipo pero era un tipo así como uno que no le gusta nada te la va diciendo de frente ya entonces no tenía pelo en la lengua Chilabert igual los manes que te van al frente ya entonces Maradona era excelente persona líderes naturales que se han perdido de un tiempo acá pero lo que pasa también como dijo Capu que antes eran jugadores ya maduros hechos y tenían su personalidad hoy en día son todos pibes por eso a lo mejor se pierde el líder el voz de mando adentro de la cancha y esas clases de jugadores como lo dijo Capu como Chilabert Maradona jugadores o como Capurro en su momento también ¿entendés? o lo que habían hace 15, 20 años atrás también en cada equipo tenías un líder de esa manera hoy en día si vos ves un equipo ves otro como más o menos tienen todos la misma edad no sabés cuál es un líder y cuál no cuál es que habla cuál es que... es lo que yo veo que falta liderazgo en la época de nosotros veíamos los muchachos había varios claro en cada línea había uno, dos y tú veías la juventud que andaba descarriado por ahí ven acá nos metíamos así como estamos en un cuarto a ver ¿qué es lo que te está pasando? te estás jugando con la plata de nuestra familia ¿qué andás haciendo tú haciendo mal la vida? y cambiaba ahora tú no ves eso yo cuando llego el primer año a Melec que algunos partidos estábamos ahí capurro verdura el cabezón nos juntaban nos juntaban y no es que nos apretaban a uno pero nos juntaban una habitación y nos decían qué es lo que pasaban por los más chicos los más chicos era yo Graciani que más o menos me lo apuntaban más a Graciani ¿no le importaba que eran extranjeros? no, no, no pero bien como tiene que ser entonces esa gente se caminaba y caminaba ya andaba se aguantaba y después solito esos muchachos aprendían no, ahora no se deja no, ahora no se deja pero tampoco hay un líder no es en el fútbol yo me acuerdo tanto que en Melec me acuerdo que estamos encerrados como un mes y más o menos nos tocaba jugar con Liga y Barcelona y yo le digo al propio capitano profe no chance que va la gente o sea no daba chance de salir como decía hoy día pero de noche nos metíamos otra vez que no que por aquí que más hoy día todavía está la gente muchacha pero aquí nadie va a salir de su casa aquí si nos vamos nadie sale de la casa yo voy a estar llamando a todo y todo el mundo a tal hora nos metemos aquí a las 7 nos fuimos porque jugamos con Liga y le ganamos Liga y Quito nos fuimos y regresamos estábamos jugando Villa me acuerdo tanto cuando uno de los muchachos le puso profe la comida díganle a Capurro ¿cuál fue que se lo sacó ustedes de aquí? que me dijeran a mí que el menú es que el menú aquí no comen nadie ya venimos de comer en la casa y después jugamos con Barcelona me acuerdo tanto que también nos reventamos que le ganamos con gol de Ivor Ron ya porque hay veces te digo no es bueno está encerrado en cuatro paredes así hay muchos jugadores que no le conviene así ya porque uno ya está grande tú tienes tu familia ¿no? bueno a los muchachos mira yo cuando llego a a Cerro que hacía Carpellania había un poco de muchachos estrua y River un poco como seis solteros hermano la gente grande la aflojaba y se quedaban concentrados ellos claro ¿no? el grande responsable como decía el viernes no te se van se quedan ellos al otro día nos concentramos todos entonces esos muchachos caminaban esos muchachos van aprendiendo ¿ya? ¿por qué? porque está en juego de tantas cosas por más ¿ya? y si un muchacho anda por ahí descarriado tú lo que haces es llamarle la atención pues daño oye aquí se está jugando de la plata de la familia la tuya la de mía pero tú tienes que estar tranquilo si para todo hay tiempo o sea no cuque que llegan ahí las muñecas ahí ahorita llegan ahí al pie al pie ¿no tiene pelo en la lengua? ¿qué pasó Campo? ¿me está que te viste hablando de no yo le digo porque llega una más bonita que otra ya uno tiene que tirarlo a un gollo para atrás porque si no es la mano yo no maete la tiró al final pero aparte pero aparte de la nada está hablando de cerro portil pero salió ¿qué pasó? está bien está bien está bien exacto recta final José Luis Perlaza con este gran invitado Luis Capurro contento de haberlo tendido aquí al maestro porque si es un maestro la gente va a disfrutar y a los chicos que por ahí no conocían o no conocen la historia de Luis Capurro pues ahora se van a enterar de la leyenda que es para cada uno de nosotros para la gente de fútbol yo creo que ayer no le alcancé en el 2000 yo estaba empezando y usted justamente decía contra Liga yo fui partícipe del Olmedo yo estaba en la cancha Olmedo Liga ¿y te hizo descender Liga? sí ese partido que descendió Liga yo jugué en Olmedo entonces esa temporada si lo enfrentaste no claro los partidos anteriores quizás no recuerdo quizás sí pero bueno yo tenía estaba chiquitito así como con el cookie no agradecer a la gente no agradecer que siempre están pendientes y ahora si lo pidieron acá lo tienen maestro un saludo para Nuevo Horizonte pues la gente de Esmeralda sí me estaba olvidando nos quiere mucho esa gente muchos amigos siempre están conectados la gente de Nuevo Horizonte de allá de mi zona en mi zona un saludo para todos ellos de acá de la provincia el Guaya el puerto principal el Guaya reportando ese chocolate ya sabe para todos ustedes para Bayron para Roberto para Roberto la mierda blandón si miro que estás allá en Nueva York para un máximo para mi compa Romario para bueno se me fue el nombre a ver cómo se para bueno para toda esa gente que ve el programa que me están viendo y un saludo la verdad que la gente lo va a disfrutar de este programa estar con con el gran capitán como le digo yo con con Luis Capurro que la verdad ah voy a contar una anécdota este fin de año el anterior me llamé me mandaste un audio para fin de año fue no o sea que me sorprendió para que la gente sepa que clase de persona es Capurro yo estaba en Argentina era antes de las 12 de hora de allá me parece que era no recuerdo si recibo un audio del gran capitán deseándome feliz año y todo y la verdad que me me quedó contento quedé muy orgulloso y bueno esto se lo quiero comentar a toda la gente que yo ya lo venía pensando el momento que lo tengamos Capurro acá le iba a contar una anécdota esta y que la verdad que muchas gracias capitán y bueno que la gente disfrute de este programa que yo sé que lo van a disfrutar usted no jugó conmigo ¿no? ¿sí? yo jugué con usted no usted conmigo yo siempre lo dije para mí el mejor lateral que estuvo es que Mele tuvo laterales laterales estuvo y hasta el día de hoy puede tener laterales buenos pero para mí para mí el mejor lateral que yo vi que jugó conmigo fue este señor que está acá le voy a contar le voy a contar una anécdota del ingeniero Mendoza Javier Mendoza Javier Mendoza siempre a veces entrenábamos en Mele a veces ya terminábamos sentábamos sentados y el de la billetera me saca así un papelito me dice mire te voy a contar y dice quita el nombre anotado de este de este había como unos 50 laterales pero como usted no ha vivido aquí cargaba un papel los nombres que ha pasado y borrón pasó no sé quién pasó pero usted es el único nadie puede ganarse esa es verdad y de la historia del Ecuador muchachos aquí rapito para los dos y de la historia del Ecuador también verdad para mí yo lo dije de lo que vi en Ecuador del día que yo llegué el día uno el lateral que jugó conmigo para mí fue este señor que está acá que se llama Luis Capurro y para mí después de lo que vi durante todo este tiempo de Ecuador hasta la actualidad fue el mejor lateral usted sí lo vio a Macalister Macalister el colorado puro Montepiedad no hay comparación lo que pasa es que en ese momento uno era argentino el otro era ecuatoriano entonces ahí está el problema se desembocas jugó el mal se desembocas templado Macalister pero bueno es belleza ¿cómo se sintió en leyendas maestro? no, excelente buen programa y espero que este programa siga que no lo corte como usted dijo que van ahí de todo el país de todo el país eso es bueno porque mucha gente a veces no tiene como venir acá pero usted llega y ahí se hace la entrevista así que los oficiantes que metan también esos oficiantes ya dejen que ya la pandemia ya está pasando hay que meter billetes porque esto no se hace nomás con vea con esto ya sabe esto cuesta capitán si hay que apoyar a la gente eso es oficiantes no sé cuáles son los oficiantes para agarrarlo agarrarlo aquí a darle la oreja que esto hay que meter que esto no no es así nomás de hablar aquí hay que ir por todos lados y hay que tener viáticos la gasolina ¿cómo corre el auto? el carro con gasolina te cuento esa el auto la última de Bayron la última de Bayron se la voy a tirar Bayron Tenorio tenía un Volkswagen y eso es Carabajo yo que estaba en Nacional y el vecino de él era Méndez el chiquito Méndez ¿cómo es? Manicero en el mundo en el mundo y Bayron como es cargoso comenzó a gozarlo que sí que vecino porque eran vecinos que no sé qué que no sé qué a vecinos no me va así a hablar y yo le tengo una dice y Bayron como tenía un Volkswagen de esos de Carabajo dice el vecino porque estaba que lo jodía y el vecino la tira y lo dice lo ve a Bayron que va con un balde de agua llenito y el vecino dice no que voy a echarle voy a echarle agua al rayador del carro pero esos carros no tienen rayadores esos carros son de desierto ese Volkswagen pues no tiene y el van iba con un balde de agua y a lo que el manicero le dio esa nota lo corrió a pegar y va con un tanque de agua echarle no tiene rayadores esos carros ahora si su despedida maestro bueno aquí despidimos gracias por la por la invitación pues esperemos que no sea la última ¿esto va? ¿cómo? a dar la vuelta ah lógico también te olvidaste de eso esto va a dar la vuelta al mundo no capo la segunda tercera porque conversar con usted o hacer esta charla a menas con amigos la verdad que que el tiempo queda corto ya después conversamos con las nenas a ver cuántas nenas bueno eso después pero aguanta aguanta capo ¿ah? ¿aguanta? y entonces está nuevito está a cero kilómetros ya vamos a conversar de las anécdotas de las nenas Carlito Sevilla lo dijo acá Carlito Sevilla lo dijo lo dijo acá un monstruo el único que le hacía la tontera a Quintana un mon zapatón le preguntan el zapatón cuando llega a Filamán ese zapatón era zapatito ay ese jugaba el domingo este es domingo lunes martes chupando por allá por la gachadita recién bajaba el martes entre llegan a Filambanco buscan una caleta y ya el presidente Cabrero fue una reunión un poquito arriba Cabrero le dice me acuerdo que lo van a entrevistar los periodistas a zapatitos le dicen bueno es una entrevista no soy yo ni en la chiquita ni en la grande hablo voy a hablar no estoy hablando dice no estoy hablando zapatito perfecto hasta un próximo programa gracias permiso esta tercera temporada en leyendas tiemblen porque volvimos y que pasa hasta allá de esto moto burro también con nuestros grandes invitados porque el fútbol lo es violencia para mí es un orgullo y una gran satisfacción de compartir momentos especiales leyendas siempre hay algo que contar muchas cosas más que contar para la próxima continuará leyendas es un programa semanal con muchas anécdotas de nuestros grandes invitados nuestro hilo conductor es la no violencia en los estadios que todos se enteren que el fútbol lo es violencia te invitamos a ser parte de este gran proyecto ven anuncia con nosotros leyendas siempre hay algo que contar